y qué pasa junkies bienvenidos de nuevo a vuestro canal hoy estamos aquí para hablar de un tema importante como son las habilidades de world of tanks blitz y para ello vamos a dividir el vídeo digámoslo así en tres partes vamos a hablar lo primero de cómo conseguir experiencia para las habilidades luego las primeras habilidades que debe de desarrollar de cada tipo y luego vamos a hablar un poquito más extendidamente de cada habilidad así que quédate aquí para saber más sobre las habilidades de world of tanks blitz bueno pues una vez que estamos aquí ya hemos hablado de lo que va de lo que va este vídeo así que vamos a ver las habilidades para ver las habilidades vamos a pinchar aquí en la tripulación y como sabéis podemos convertir nuestra experiencia de vehículos que ya hemos desarrollado al cien por cien en experiencia para desarrollar habilidades y para verlo vamos a verlo aquí en directo en el vídeo para que veáis cómo se transfiere y esta es gratuita desde el nivel 1 al nivel 5 una vez que ya queremos subir del nivel 5 al nivel 10 ya hay que pagar un suplemento tanto en oro como en plata vamos a ver el ejemplo lo primero por ejemplo esta habilidad la vamos a dar a acelerar y veis aquí que nos salen tres cuadraditos de elegir la aceleración podemos hacer la aceleración gratis aceleración plata que es con dando algo más de plata y aceleración oro vale si le dais aquí os va a costar 185 de oros le dais aquí va a costar 369 mil y aquí gratuito esto gratuito es hasta el nivel 5 le vamos a dar a acelerar y hemos acelerado la primera hasta nivel 5 para que lo veáis ahora que queremos subir a partir del nivel 5 como veis ya nos nos dan la opción de digamos la opción de bronce o la tercera opción gratuita porque a partir del nivel 5 hay que pagar vale y ya sólo nos dan estas dos opciones plata o meter aquí dinero como veis ya es una cantidad de dinero considerable por una vez que hemos dicho esto vamos a ver para mí la primera habilidad que hay que desarrollar de cada tipo ojalá a mí me hubieran dicho esto desde un principio y no hubiera perdido tanto el tiempo como veis yo no tengo lo tengo hecho de manga por hombro pero al final más o menos vamos a ir centrando un poquito las habilidades para que nos pase lo mismo que a mí vale y vamos a empezar como siempre con los tanques ligeros cuál es la habilidad que primero hay que desarrollar pues la primera habilidad que hay que desarrollar es fuego de precisión como veis realiza tres disparos seguidos e inflige daño con cada uno de ellos para conseguir un 25 por ciento más de probabilidad de infligir un daño máximo vale como veis según va subiendo el nivel pues tenéis más posibilidades no nivel 5 un 25 nivel 6 un 30 y un nivel 7 un 35 bueno la primera habilidad de los tanques ligeros en los tanques medios la primera habilidad que debemos desarrollar a mi punto de vista como veis yo he hecho manga por hombro aquí prácticamente podéis ir desarrollando hasta el nivel 5 gratuitamente y luego a partir de 5 centraros en la habilidad que tenéis que hacer para mí es rabia la habilidad primera que hay que sacar en los tanques medio es rabia que como veis aquí acelera la recarga del cañón en un 5% en el siguiente disparo después de que hayas destruido un carro enemigo vale para mí esta habilidad es muy buena junto con por ejemplo como por ejemplo es viaje suave pero para mí yo creo que es mejor rabia y es la primera que hay que desarrollar en los tanques medios como veis es un 6 y luego un 7 por ciento los tanques pesados para mí para mí porque es una habilidad que beneficia a todos los tanques debes de desarrollar primero reparaciones como veis disminuye el tiempo de reparación de los módulos en un 28 por ciento sea esto le sumas por ejemplo en las habilidades el equipamiento que aquí no lo tengo por ejemplo le sumas la caja de herramientas que te da un 30 por ciento de la velocidad reparación de los módulos más la tripulación al cien por cien esto te hace que repares las arrugas en muchos casos en menos de un segundo segundo y medio dos segundos debiendo del tanque vale y en los tanques de cazacarros para mí la primera la primera habilidad que hay que sacar en los cazacarros que también beneficia mucho a todos los tanques es la de precisión mortal aquí le llaman precisión montar pero para mí es visión vale aumenta el alcance de visión y la velocidad de apuntamiento en un 4% y si todos tus aliados han sido destruidos esto te puede dar la posibilidad de tener mucha ventaja con respecto a un 1 versus 1 por ejemplo 1 1 versus 2 si eres el último que quedará en pie pues fíjate la ventaja si yo por ejemplo tengo un 5 y tú que te enfrentas a mi tienes un 7 me vas a ver antes que yo a ti eso te va a dar una ventaja brutal a la hora de ganar la partida vale bueno pues una vez que hemos hablado de las habilidades primeras que hay que sacar o intentar sacar las primeras habilidades vamos a hablar en esta segunda parte del vídeo de todas las habilidades vale de todas las habilidades y vamos a dar un de un 1 al 5 qué habilidades hay que sacar en cada tipo de vehículo vale como veis aquí en ligeros la segunda habilidad que habría que sacar en tanques ligeros para mí sería huida rápida vale no la tengo subida yo aquí porque la desconocía desconocía su función que también no juego mucho ligero pero ésta viene muy bien a la hora de para vehículos ligeros vale qué es lo que hace una para un vehículo lo que tiene que hacer es directamente es ir a una zona del mapa en el que sabe que va a encontrar enemigos espotear los pintarlos y salir corriendo así que esto lo que te hace es aumenta la aceleración del carro en un 3% porque yo lo tengo el 3 pero si no lo tendrías en un 7% si hay dos enemigos en un radio de 50 metros cuál es el radio de 50 metros pues el radio de espoteo por proximidad vale siempre que estamos a 50 metros nos vamos a pintar aunque estemos detrás de una pared por proximidad vale esto no va a facilitar llegar a un punto pintar y salir por patas como como se suele decir bueno la siguiente habilidad la número 3 que habría que sacar en los ligeros para mí es captura rápida aumenta la velocidad de captura en base a un 5% está muy bien vale porque está muy bien porque si hay dos tanques que tienen la misma velocidad como veis aquí aumenta en un 10% y esto si tienes un 7% pues en un 7% vale cada 177 14 vale hacer esto te hace ganar mucho más rápido la base que por ejemplo que el equipo enemigo esta sería la número 3 la número 4 que para mí está muy bien si tan tienes tanques sobre todo si tienes tanques de cargador auto cargador o de disparo rápido con disparo rápido me refiero por ejemplo a un churchill un black pranks un tipe 64 que dispara muy rápido un cronwell todos esos tipos de tanques una de 25 por ejemplo dispara muy rápido vehículos que disparan súper rápido esto le hace que tenga una dispersión del cañón tras el disparar de un 4% disminuir la dispersión también le viene muy bien a los cargadores a los autocargados que realmente está hecho para ellos pero está para mí es la número 4 y la número 5 es la habilidad del rng la llamo la habilidad del rng porque otorga la posibilidad de un 4% porque yo la tengo a 4 si no sería un 7% un disparo preciso cuando es la dispersión del cañón super el valor mínimo en más de un 100% esto que es que dispara salto un turn y de repente dices coño se le ha metido en el punto débil esto es estabilidad vale pasamos con los vehículos medios hemos dicho que la primera habilidad que habría que sacar es rabia pues la segunda habilidad en mi opinión siempre digo en mi opinión es viaje suave vale disminuye la dispersión del cañón en un 5% al disparar en movimiento pero si no tuviéramos al 7 sería un 7% esto va a ser movimiento disparas ves a un enemigo le disparas y tienes más posibilidades de meterle porque la retícula va mucho más pequeña y en la dispersión disminuye vale la tercera giro de torreta suave también es muy buena este vale para muchos vehículos que vale para torreteros vale para tanques tanques pesados vale para tanques medios para tan que ligeros te vale para todos los tanques disminuye la dispersión del cañón en un 8% durante la rotación de la torreta esto viene muy bien por ejemplo para tanques torreteros vale cuando entras y sales de la posición de cooldown beneficia mucho porque es un 8% porque yo la tengo al 4 si no tomé a un 7 por el nivel 7 sería un 14 por ciento vale así que esta es la número 3 que es la de giro suave torreta la número 4 que yo pondría o la número 4 o la número 5 es la de mentor porque la de mentor es una habilidad digamos muy pasiva no es una habilidad que vayas a notar en el juego sino que vas a notar más en la en el aumento de experiencia para esa tripulación que tienes a un 75 que tienes a un 80 que suba más rápido pero a la hora de una vez que la tienes al 100% se nota en la en el desarrollo de habilidades pero no se nota en el juego sabe lo que les quiero decir se nota en que vas mejorando mejor y mejorando mejor que aumentas más rápido las habilidades de tu tripulación pero a la hora de jugar no es un efecto activo digámoslo así es un efecto más pasivo que no tiene tanto efecto en el juego así que ésta la pondría en un cuarto o en un quinto y tengo esas dudas así que vamos a dejar ahí entre medias y la última sería aumento de la penetración otorga una posibilidad de un 4% siempre hablando desde la tripulación que tengo yo si la tuvierais al 7 pues a un 7% aumenta la medida de penetración en realizar un impacto con una penetración de habilidades aumentada vale esto que hace que una vez que activa esa estabilidad se aumenta la penetración hasta un 105% del valor de las características del carro normalmente la penetración se sitúa entre el 90 y el 95 esto te hace digamos que te hace que tengas más penetración a el rol que te hace del rng de la penetración esto es un poquito ambiguo vale por eso yo creo que no es tan buena estabilidad también vale es un poquito ambiguo es un poquito dejar un poco para probabilidad vale y por eso no la pongo el cuarto ni la quinta la dejo hay un poco que no es tan útil vale ahora la de los tanques pesados pasamos a tanques pesados como sabéis yo siempre juego tan que está dos a dos la mayoría de las veces cuando tanques pesados como debería de jugar todo el mundo empezar con tanques pesados y hemos dicho que la primera es reparaciones pero podrías haber puesto perfectamente subidón de adrenalina esto que nos hace acelera la recarga del cañón en un 7% como yo la tengo al máximo cuando el carro tiene menos del 15% de vida esto en un uno contra uno cuando los dos estáis aún a un disparo esto es lo que te hace es que te puede hacer es ganar o perder la partida vale para mí también estar podría estar en el top 1 pero bueno no tengo puesto en el top 2 os lo dejo a vuestra elección bueno la tercera para muchos dirán que es extinción de incendios yo para mi extinción de incendios no porque yo tengo puesta la configuración de los equipamientos muy rápido y tengo bastante habilidad para dar el botón de extinción de incendios por eso no tengo puesto a la 3 pero para mucha gente será la 3 yo la para mí la 3 es robustez vale robustez que es robustez reduce la pérdida de eficacia de los módulos críticamente dañados que es un módulo crítico un módulo crítico es cuando por ejemplo te daña en la el cañón pero no te lo deja ni operativo o sea cuando tú tienes el color del daño es en amarillo en tu juego por eso cuando tienes esto reduce la pérdida de eficacia o sea lo que hace es que no tengas por qué gastar el kit de reparación si por ejemplo lo tienes desarrollar al 30 por al set al séptimo nivel un 35% en muchos tanques sí que tendrás que por ejemplo si es el cañón pues tengas que repararlo pero por ejemplo el motor la visión las orugas esto te hace que ahorres en con reparaciones vale y la hemos dicho la extinción de incendios sería la cuarta que aquí tenéis lo que es acelera la extinción de incendios en un 24% vale cuántas veces se hacen dos veces incendios seguidos en el juego muy pocas veces alguna vez pasa si alguna le pasa pero muy pocas veces por eso digo que esta es para mí la cuarta porque si tienes habilidad suficiente para activar la extinción de incendios prácticamente automático con el botón que un día si queréis saber cómo lo tengo yo configurado os lo paso por aquí o una imagen en la comunidad de la pestaña comunidad también aprovecho para deciros que si no estáis suscritos que os suscribáis que estamos en mil 450 suscriptores y nuestro objetivo es llegar a 1500 intentar llegar lo antes posible y si llegamos a 1500 haremos algo especial vale lo dejamos ahí así que si te gusta este contenido suscríbete compártelo y vamos a ver la quinta maestros de combate cercano esta la tenemos aquí maestro de combate aumenta la velocidad de rotación de la torreta vale para los jugadores nuevos a lo mejor sí que giran la torreta solamente giran la torreta pero todos sabemos ya que para girar rápido la torreta es más factible girar el chasis y la torreta a la vez así aumentas bastante más la velocidad de alcanzar al enemigo cuando te está haciendo el circuito de la muerte por ejemplo o vi o al contrario girar el chasis al contrario de la torreta también te puede beneficiar a veces vale por eso está la puesto la última que hace esto aumenta la velocidad de rotación de la torreta en un 4% si un enemigo está en un radio de 30 metros esto es lo que nos digo yo el círculo de la muerte vale un 4% porque yo la tengo nivel 4 si no sería un 7% y la de caza de carros para mí caza de carros tiene muchas habilidades que beneficia a todo el resto de las ramas vale y vamos a ver que la primera hemos puesto que la primera era precisión mortal pero podría ser perfectamente camuflaje perfectamente puede haber sido camuflaje o precisión mortal cualquiera de las dos hubieran estado bien en el número uno y vamos a hablar del camuflaje esto te sirve para todos los vehículos pero más por ejemplo para cazacarros o para ligeros un pesado pues no le viene le viene bien pero no le va a hacer tanto efecto como por ejemplo a un cazacarros que tiene batamanta activada o un ligero que tiene un valor de camuflaje mucho muy superior a un tanque pesado y esto lo que hace es aumenta la ocultación de un carro en un 12% vale si lo tuvieras al 7 un 21% estaría muy roto vale si está muy rota estabilidad si tienes un tanque con buen camuflaje y dices me ha desaparecido el tanque a 200 metros como puede ser que me haya desaparecido el tanque pues esta es una de las cosas por las que pasa vale la número 3 hemos dicho que frenado con embrague frenado con embrague es esta que aquí que está muy bien para la rotación de un carro vale esta es la que aumenta el giro del carro del chasis que hemos hablado que si lo aumentas con el giro de la torreta pues esto te hace que no te hagan el círculo de la muerte con más con tanta facilidad no ni más ni menos aumenta la velocidad de rotación del carro o sea que el pivota si no sabéis lo que es pivotar es girar 360 grados sobre un mismo eje y aumenta un 7% si lo tienes al 7 vale la 4 giro suave aquí tenemos giro suave disminuye la dispersión del cañón en un 4% durante la rotación del carro viene bien tanques pesados o en tanques cazacarros vienen muy bien en esta estabilidad un 4% o un 7% se utiliza al máximo vale esta sería la cuarta y la última para mí freno la de francotirador esta que es que influye inflige tiene un 4% de posibilidades de inflija daño garantizado en módulos en un carro enemigo si lo dañas esta sí que es más para tedes vale yo la considero más para tener si tú consideras que es súper importantísima pues cada uno sabe que puede ponerla que le salga del dp vale pero para mí esta es full tener cuando se activa la habilidad la probabilidad de dañar un módulo enemigo es del 100% normalmente la probabilidad de causar daño depende del tipo de módulo y varía entre un 27 y un 100% este te garantiza un 100% que si le das al módulo se lo vas a dañar como puede ser el daño puede ser daño crítico que se lo inoperatives o puede ser daño que se lo des y le dejes en naranja es también para mí no es una habilidad importante así que bueno esto ha sido las habilidades espero que os ayude que si os ha gustado que lo compartáis y sin más nos vemos en el siguiente vídeo a por cierto suscríbete que es gratis hasta luego suscríbete que es gratis